El día de ayer, 8 de junio, que supone un hito, una referencia inexcusable de gran intensidad emotiva, pero sobre todo política y democrática, en el que miles y miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria reivindicaron el derecho a decidir en la iniciativa URES-QDAO, porque la ciudadanía tiene en su mano el derecho de decisión y, evidentemente, el mensaje que ayer nos trasladaron o trasladamos el conjunto de la ciudadanía, el conjunto de la gente fue realmente rotundo. El de ayer fue un acontecimiento absolutamente histórico, un referente en la historia contemporánea de Euskal Herria, una dimensión de un reto importante por la cantidad de gente que se movilizó y, sobre todo, también por la pluralidad que existía y existe en la propia sociedad de Euskal Herria y entre las personas que con sus manos unieron Durango e Irunia. Convierten en histórico el acontecimiento que ayer vivimos, que ayer sentimos y que realmente, pues también hay que ayer disfrutamos. Por ello, desde aquí, queremos felicitar a quienes conforman la iniciativa URES-QDAO, a quienes participaron en la organización de la cadena humana y, como no, a los hombres y mujeres que, con su presencia, protagonizaron e hicieron posible el evento. La ciudadanía ha sido la principal protagonista de la movilización de ayer y en la intensa dinámica que no podemos olvidar se ha desarrollado a lo largo de meses muchos pueblos, muchos barrios del conjunto de Euskal Herria. Por encima de siglas, decenas de miles de personas han expresado de manera nítida que es la ciudadanía vasca a quien corresponde el derecho a decidir su futuro. En estos meses hemos asistido a una enorme movilización ciudadana para respaldar una reivindicación democrática. Y el día de ayer supuso el culmen de todo ese trabajo. El lema de la movilización de ayer resume magníficamente la reivindicación. Está en nuestras manos. Corresponde únicamente a la ciudadanía vasca decidir sobre nuestro futuro. Y, en opinión de Euskal Herria Bildu, ayer la ciudadanía expresó un mensaje. Nos interpeló de manera directa a todos los agentes de Euskal Herria. Nos enviaron un llamamiento para trabajar en favor del derecho a decidir. Un llamamiento en defensa de un derecho democrático que nos corresponde. Desde Euskal Herria Bildu hacemos nuestra y asumimos dicha interpelación. Damos por recibido el mensaje que ayer se nos hizo llegar y expresamos nuestro pleno compromiso para hacer todo lo que esté en nuestras manos para hacer realidad el derecho a decidir que nos exige la ciudadanía, que exige la ciudadanía y que nos corresponde. Sin duda, la movilización de ayer no va a ser flor de un día. La cadena humana va a dejar un gran poso. Las más de 150.000 personas que ayer unimos, Durango e Iruña, van a constituir una referencia ineludible en el debate sobre el derecho a decidir de Euskal Herria. ¡Gracias!